Autoridades ambientales en Popayán descartan que hallazgo de restos de animales en barrio Camilo Torres sean de caninos, como circuló en redes sociales. Se confirma que son cabezas de cerdos. Donde los médicos veterinarios identifican partes de cerdo, no son caninos o perros de otra clase de animales, son cráneos de cerdos. Con esto podemos deducir que sí, efectivamente, hay algunos mataderos clandestinos acá en la ciudad de Popayán. Invitamos a la ciudadanía a denunciar a la línea 1-3 o a la Policía Nacional para que identifiquemos estos sitios y podamos llegar y acabar con esta situación que afecta a la ciudadanía de Popayán. Tensión en Cauca ante anuncios de comunidades indígenas agrupadas en AISO de bloquear la vía Panamericana en el centro del Cauca si el gobierno no firma hoy decreto que los reconoce como autoridad tradicional indígena de carácter público a nivel nacional. Por una mejora salarial digna, trabajadores de Unicauca iniciaron hora cero para declararse en asamblea permanente de carácter indefinido. Rector debe entender y comprender que los trabajadores necesitan reconocimiento justo a su labor, dicen los reclamantes. Mañana en Popayán lanzamiento de la cartilla Índice de Indicadores de Derechos Humanos y Foro por la Paz, aún presencia de las embajadas de Alemania y Suiza. Que nuestros campos produzcan alimentos y no productos de uso ilícito, dijo ministra de Agricultura en Popayán al preguntársele sobre la propuesta del gobierno con el cañón del Micay. Vuelve y juega, Alcaldía de Popayán recupera Parque José Hilario López, ocupado por particulares que lo utilizan como parqueadero público. En denuncia ciudadana, siguen falencias en la entrega de medicamentos en Farmacia de Enzanar en Popayán. Alcaldía de Popayán y Gobernación del Cauca buscan recuperar Plaza de Toros Francisco Villamil Londoño en la capital caucana. Lotería del Cauca, tu mejor opción. Ahora con más oportunidades para ganar. 5.555 millones al premio mayor. Un premio de 200 millones. Dos premios de 100 millones. Tres premios de 50 millones. 27 premios de 10 millones. Y 219 extra chances patojos. Ah, y recuerda que también pagamos la serie. Lotería del Cauca, tu mejor opción de los sábados. ¡Gracias! ¡Gracias!